Nunca deja de seguir, le van a estar mirando Ella no te quiere a ti, tenemos que marcharlo Espera un solo momento por favor, quisiera hablar con ella de nuestro amor Sabes que no quiere hablar, que ella no es su solución No te pertenece más, no diga que es tu amor Has perdido su cariño, ese enamorado Todo aquello tan bonito ya se ha terminado Te quiero, en Chile no puedo vivir Porque no entiendo, porque me ha dejado así Porque tiene un nuevo amor, que me ha convertido en ti Te quiero, en Chile no entiendo, que me ha convertido en ti Ya no puedes hacer nada Nada tiene que aceptarlo Y olvidarle para siempre debes intentarlo Lo intento, pero no puedo aguantar Con ella, siempre le veo pasear Tienes que cuidarte Y olvidarle de ti No tantas afloman Empezar a ser feliz Y no ser feliz Solo quiero que tu sepas que estaré a tu lado Dime que puedo ayudar Dime que puedo ayudar, te intentaré hacer algo Le pido, te pido, sólo me hagas por favor Vuelve allí, y dile que me des, solo Te lo pido por favor, yo no plazo así No sé si va a querer, me tocó allí Cuando seguí hablando con él, estaba ilusionado Solo quiero estar con ella, es mejor dejarlo Cuéntame, te has preguntado por mí, dime que sí, que aún me quiere abrir Tiene toda la ilusión, dime que es de mí, pero no quiere saber nada más de mí No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.